Hola amigos de iNegocios, una semana más, estamos aquí con Luis Fernández, buenas tardes Luis. Buenas tardes Susana. Luis nos trae como cada semana en su sección Guateque Digital, pues los eventos de esta semana. La semana pasada ya os dijimos que esta semana había un evento especial y Luis nos cuenta ahora todos los detalles. Exacto, esta semana es un evento, pero es como si fueran muchos, concentrados en uno solo. Es el e-show, es el heredero del antiguo e-commerce retail, no es un evento del todo nuevo, sino que es un evento que cambia el nombre, amplía ponencias, amplía temática, pero está dedicado sobre todo al mundo del comercio online, del marketing digital y del comercio digital. Pues bueno, es un evento, de momento es gratuito de entrada, excepto el propio día que anuncian en su web, que será a 30 euros, entonces si no tenéis la entrada, daros prisa y cogerla esta misma noche, pero ya mismo. Y es un evento en el que, aparte de haber una serie de stands, de expositores y patrocinadores con todos sus productos y empresas y servicios relacionados con el mundo del marketing digital, también habrá cinco salas de conferencias donde habrá ponencias de forma simultánea. No nos vamos a ponernos aquí, no nos vamos a poner a leeros todas porque son muchísimas, dos días de 10 de la mañana a 7 de la tarde, con ponencias muy interesantes, pero uno, sí que os comentaré, por ejemplo, el día 14, uno de los ciclos de ponencias que hay, lo organiza Territorio Creativo, son los autores del libro Social Holic, del que ya hablamos aquí hace tiempo, y es, por ejemplo, a la primera que yo iré, el día 14, miércoles por la mañana, según empieza, pues allí estaré. Luego, el 14 por la tarde, también hay otro grupo de conferencias muy interesante, que organiza Eventosfera. Nuestra amiga Ana Santos, de Bilbao, y su empresa Eventosfera, organizan también otra serie de charlas sobre el mundo del comercio digital. Como os decía, muy completo, lo interesante es que miréis la web, escojáis qué ponencias queréis ir, o allí cuando entréis y os den el programa en mano, después de haberos acreditado, pues miréis a cuáles os interesa acudir, hacer vuestra ruta e ir a las ponencias que más os interese. Va a ser un evento muy completito, dos días a tope, y por si fuera poco, todavía hay un pequeño evento más, aparte, que será el jueves 15, de 7 y media a las 7 y media de la tarde, en ESIC, aquí en Barcelona, pues habrá una charla, también va vinculado con el tema, porque será herramientas de publicidad del offline al online. La imparte Jordi Urbea y Castells, formador del área de comunicación de ESIC de Barcelona, y es alguien que lleva en el mundo de la publicidad y la comunicación, pues bueno, ha pasado por Basak y Ogilvy, en su día, cuando empezó el tema de internet, él era director de Servicom, que fue uno de los primeros servidores que existía, bueno, es alguien que nos podrá contar hacia dónde se encamina la publicidad, el mundo del online y del offline, por dónde está discurriendo actualmente. Bueno, esa integración online-offline de la que siempre hablamos, yo creo que además es una persona que es un gran referente porque ha vivido de muy cerca la publicidad de antaño, la publicidad analógica, y ahora está muy metido, es muy conocedor de la publicidad 2.0, por lo tanto, creo que es un buen referente del que valdrá la pena escuchar su experiencia y su know-how. Perfecto. Nos aportará ese punto de vista del on y del offline, del analógico y del digital que todos necesitamos para poder comprender el fenómeno completo. Pues bueno, esta semana eso es todo. No vamos a avanzar ya más de la que viene porque son eventos muy intensivos. Pues yo he ido a lo anterior y creo que de hace dos años también, y bueno, pasas allí todo el día, hay sitio donde puedes ir a comer el bocata rápido para ir a la siguiente ponencia, entonces bueno, aprovechar el día a tope y bueno, disfrutar esta semana del ESO, que allí nos veremos. Sí, sobre todo yo daría un consejo, bueno, daría varios. Entonces, si te parece, lo hacemos después. Lo hacemos después en la sección de Simplificando el 2.0, porque ahora, como eventos, ya hemos cubierto... En Simplificando el 2.0 os damos consejos para sacarle el máximo partido al ESO, porque como bien dice Luis, hemos ido ya varios años atrás, y la primera vez que vas, por la intensidad del evento, no le sacas a lo mejor todo el partido que se le puede sacar a este tipo de actos, pues porque quieres ir a todas las ponencias, quieres ver todos los stands, y al final te vas de allí con muchas tarjetas, pero con poca productividad. Pues bueno, vamos a dar una serie de consejos y recomendaciones en el siguiente espacio, Simplificando el 2.0. Pues nos vemos ahora. Hasta ahora.